Me he propuesto tratar con ustedes el día de hoy el tema correspondiente a lo que es el Proyecto de Código Civil para la Ciudad de México. Tiene su parte relativa a la teoría del contrato y a los contratos en particular, que es el tema que quiero comentar con ustedes. Tal como lo hace nuestro código actual, regulamos la teoría del contrato, no la teoría del acto jurídico. Se dividen las opiniones, qué es lo más saludable, qué es lo más recomendable, si contener en el ordenamiento civil correspondiente una teoría del contrato o una teoría del acto jurídico en general. El contrato es el acuerdo en el que hay juridicidad. El contrato es el acuerdo de voluntades en el que su objeto es la producción de efectos jurídicos. Recordarán ustedes que se trata de aquel caso en el que llegaron a contraer el matrimonio, lo que es el paso de la historia, que llegaron a contraer el matrimonio personas de un mismo sexo. Y no estaba dentro de los señalamientos de nulidades de matrimonio. Y como siempre se ha observado el principio de que en materia de matrimonio no hay nulidad sin texto, pues el foro francés de aquella época no sabía qué hacer con esos matrimonios celebrados por personas de un mismo sexo. Todo contrato de mandato trae consigo el venir de la mano de un poder. El poder puede ser anterior y el poder puede ser concomitante. Pero en todo caso el mandato requiere para que pueda cumplir el mandatario con sus obligaciones, el ordenamiento del poder en el que se señala hasta dónde van a llegar sus facultades.